La inocencia con la que contaba que la llevaron en un bondi hasta el avión. Es difícil encontrar algo tan inocente en una radio en el año y la vida que tenemos. Me felicito por haberlos encontrado. Les mando un beso del turco. Gracias turco por tu cariño. Yo ignorancia, ¿no? Bueno, pero van de la mano, van de la mano la ignorancia y la inocencia. Sí, es verdad, un niño es inocente porque es ignorante, claro. Vos lo dijiste, como no. Qué bueno que ignoramos, porque gracias a que ignoramos también nos sorprendemos cuando descubrimos. Es hermoso lo que acabas de decir vos también. Se auto aplaude. Es muy lindo, es muy lindo. Dame otro mensaje. José Maquipo, ¿cómo andan? Buenas tardes. Che, dejo un chistecito para Martín. No, no, sí, 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 sí. Era una mujer tan gorda. No, no, saca, 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 no, 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 no. No, 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 eso no me gusta, no, 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 no. De mí no me gustan los chistes de viernes, el segundo de gordo, no, 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 no. Dame otro mensaje. Ya está. Hola José, soy el hijo de la señora que le alquiló las cabañas a esta chica no es padrón, una mugre dejaron, una mugre botella de cerveza, de vino de todo preservativo, una bombacha quedó ahí toda un desastre que por favor deje de nombrar las cabañas un abrazo bueno discúlpame flaco, discúlpame voy a defender a mi compañera y amiga de trabajo compañera de trabajo si vos adquirías las cabañas el pago de las cabañas ¿qué tiraron chicos? no pasó nada chupame a Martín no pasó nada se me rompe ¿querés chupar acá? se desoldó la cadera se te desoldó la cadera ¿qué se te desoldó? se desoldó la manija del termo porque tenés cosas viejas, chotas inservibles no, es un termo que trajo hace poco Sebastián Saavedra todo por rata todo por rata todas cosas viejas todo tenemos que regalarte todo viejo choto da más tristeza tu termo que el vasito rojo de Persia no, y hablando de Persia te va a dar mucha pena esto pero viene a secar el agua con un diario que es algo que no seca no, chicos no, no, no bueno, voy a defender a mi amiga a mi compañera de trabajo perdón vos que querés buchonearla cuando ella paga el alquiler de una cabaña está incluido el aseo así que si tiene que limpiar las bombachas los forros la botella tiene que limpiar no, no, no el aseo de la cabaña no la ropa interior de ella no, bueno me están haciendo entrar en duda me da si me olvidé porque la bombachita en el baño la colgas también de vacaciones hay que decir la verdad claro, obvio sí pero, ¿sabés qué? nos olvidamos me olvidé de contar esto nos olvidamos la llave de ¿viste la puertita para cargar nafta? que tiene el K sí bueno, nos olvidamos las llaves no le pudimos cargar pero si fuera un avión ¿qué auto, boluda? llegó el llavero con el manojo de las llaves de casa todo y tenía la llavecita de la puertita para cargar nafta y la dejamos allá ¿y ahora cómo cargar nafta? tuvimos que ir a un cerrajero para que nos haga bueno qué triste pero lo abrí con un alambre el cosito para la nafta un cerrajero un cerrajero robé nafta en algún momento decilo pero sí, por favor señores, vamos a hablar de cine series está Mariel Algado con nosotros pero obviamente está auspiciada por supuesto no te arranca el auto te quedaste sin baterías Battery Shop te lo solucionan en 30 minutos ¿escuchaste bien? sí, en 30 minutos Battery Shop te cambia la batería lo pagás en 12 cuotas lo podés llamar al 11-222-5704 y vamos a ayudarte atendemos todos los días de 8 a 23 horas y acordate llama al 11-222-225704 un beso a los amigos de Battery Shop sí, y ayer conté lo vuelvo a contar lo llamé porque me marcaba el tablero que estaba mal la batería vinieron a cambiármela cuando van a ver para ver si realmente andaba mal la batería vieron que andaba mal y el problema era del tablero o sea que no me cambiaron la batería porque podían haber hecho los vivos y han dicho sí, te la cambio total la cobran igual no, son honestos se dieron cuenta que la batería no fallaba no me la cambiaron y le dejé 40 pesos de propina al pibe que debí es muy poco José en serio que yo digo bueno te aproximas de estos 50 qué generoso le mando un beso a la gente de Battery Shop vale, ¿cómo le va? bienvenida ¿qué tal? ¿cómo va? muchas gracias qué recibimiento me dieron en vez de alfombra roja fue bueno el termo derramado un montón gracias chicos para nosotros no escatimamos escúchame ¿leserruchaste el puesto? no, para nada de ninguna manera no, no de ninguna manera no, no, jamás jamás haría eso porque no porque no corresponde es un amigo pero el amigo nuestro no es él ya dijo que no va a venir hasta que no deje de amamantar bueno, yo vengo hasta cuando él lo necesite así que si él quiere dejar de amamantar a los dos años no importa lo que necesitamos nosotros es importante es que necesitamos a vos no a él resuelvan ustedes sus chanchullos y después me avisan ahí está pero resuelvan no me metan a mí en quilombos pero sí cuando quieran yo vengo mira, a Martín le gusta que vengas porque tu apellido es Delgado y él es Martín decía hola soy Martín soy gordofóbico mentira están haciendo una campaña están haciendo una campaña como han desprestigiado a tanta gente la campaña en la campaña del miedo tan gorda que cuando la cremaron quedó cruda no, no, no no, no chicos es un montón no, no no, no no más este chiste no, no ya está y vos te reís no, en serio te estás riendo no, se está riendo es muy forro el que mandó esto en serio lo voy a decir no tengo ningún problema de decir Marquito Bondino mirá como se ríe Marquito chicos, por Dios no, es una cosa de loco al único que voy a defender que está enojado es Arromerístico el único porque sabe hacer buenos asados porque, claro y nunca dejó carne cruda jamás bueno dijo que pareció una morcilla con mayonesa ya está chicos Valeria, hablemos de cine por favor te pido por favor traje tres series como para entretenernos el fin de semana voy a arrancar por un clásico lo que yo llamo un clásico digamos es un clásico reciente porque desde hace algunos años es Band of Brothers Hermanos de Sangre y la traigo porque en realidad si bien es una producción de HBO es un estreno para Netflix hace muy poquitito que se subió a la plataforma digamos que virtualmente pero la misma la misma de la década del 90 la misma 2000 claro porque cuando terminan de hacer Spielberg y Tom Hanks rescatando al soldado Ryan se ve que quedaron medio manija con el asunto y entonces armaron esta esta producción para HBO son 10 episodios para muchos José Ma la mejor serie bélica de la historia eso el año es y te digo mira si no me equivoco 2010 será 2000 un poquito menos 2005 pues mira no quiero arriesgar la fecha pero lo buscamos la viste de nuevo si la vi de nuevo la vi de nuevo hay series que envejecen mel mira 2001 perdón 2001 acá tengo el dato 2001 gran año gran año para el país bueno como envejeció esa serie perfecta la vi de nuevo toda completa la maratonía me angustié de nuevo porque a ver para quienes no la vieron retrata casos reales de la segunda guerra mundial con testimonios de sobrevivientes abriendo cada episodio sí ellos digamos que esta serie sigue la acción de un grupo de una compañía de paracaidistas y la verdad es que es impresionante ver esos señores grandes grandes conmovidos todavía por lo que vivieron por esos hermanos de sangre que perdieron y otra cosa también la crudeza con la que Spielberg decide bueno un poco como rescatando al soldado Ryan vieron con ese desembarco el desembarco normandía es lo más realista que vi impresionante bueno acá también lo otro que hacen digo la decisión 1917 también lo hizo muy realista también 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 es cierto acá lo que hacen también y esta es una decisión estética artística que toman de guión que es que van cayendo los soldados y van cayendo es decir uno no puede terminar de encariñarse con los personajes uno está acostumbrado a que arranca la serie con un protagonista y termina con ese protagonista y que además dispara el 55 mil tiro y no le pegan a él acá no acá es la historia real de esos caídos en la guerra y de los que sobrevivieron pero no se centra en los sobrevivientes entonces bueno hay de todo ¿no? y yo creo que esta decisión de retratar con crudeza la guerra y de mostrar que la protagonista es la guerra no hay otro protagonista la protagonista es la guerra y bueno los efectos por supuesto a larguísimo plazo que deja si se copan si se terminan copando con estos hermanos de sangre con Band of Brothers en Netflix ojo que también está disponible sigue disponible en HBO porque es producción de HBO ¿por qué se de HBO aparece en Netflix? si es rarísimo pero está pasando que Netflix está comprando catálogo de HBO así que de acá un tiempito vamos a ir porque es muy bueno porque es de alto nivel alto nivel el de HBO si les interesa hay una secuela que fue de Pacific que no llega como al nivel estético de esta pero está también muy bien y va a haber una tercera parte también bueno les traje otra si les gusta el thriller que se titula va a haber una tercera parte entonces por eso hicieron el lanzamiento de esta parte es probable sí, es muy probable sí, sí, sí es muy probable que haya sido así La Dama de los Muertos La Dama de los Muertos en Netflix es un thriller de acción en paralelo aparece como un thriller psicológico pero a medida que avanzan los capítulos vamos conociendo a cada personaje y sobre todo a la protagonista que cuenta la búsqueda primero de justicia por la muerte de su marido no se sabe cómo murió y después la decisión de empezar a vengar la muerte de él o lo que ella considera que tiene que hacer para vengar su muerte claro va arrancando son seis episodios es una miniserie y a medida que avanza la historia ella con quien se cruza que cree que tiene algo que ver o que ha tenido algo que ver con esa muerte avanza es impresionante y La Dama de los Muertos entre otras cosas es porque ella trabaja tiene una funeraria el thriller es para que se den una idea del contexto y las imágenes y los paisajes que van a ver estilo policial nórdico pero transcurre en Austria pero van a ver mucha montaña mucha nieve totalmente todo desolado paisajes desolados rutas desoladas todo todo digamos que el entorno el entorno es muy agobiante muy angustiante y además todo colabora como para que ella pueda ir saliéndose con la suya digamos a medida que avanza ¿Qué origen es? parece como alemana alemana austríaca es producción austríaca y transcurre no es inglesa ni americana la verdad es que está muy muy bien muy muy bien y la otra que traje es de origen británico ya que preguntás de ese origen a mí me encantan las producciones británicas la verdad me encantan y se titula y las comedias británicas son mucho mejor que las comedias norteamericanas el humor inglés es mucho mejor que el humor americano el humor inglés es hermoso cuando ves algo de humor inglés al toque te das cuenta decís bueno de hecho es una frase hecha hay muy humor muy humor inglés sí como muy elevado sí 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 a mí me encantan también bueno en este caso este es un este un drama pero tiene también mucha acción top boy sigue la historia de dos jóvenes narcotraficantes de dos traficantes de drogas en un barrio ficticio de londres y ahí empiezan a aparecer bueno ellos que son de ascendencia jamaiquina y tienen que empezar o ellos entienden que solo vinculándose con los narcos o con una vida delictiva van a poder salir de donde están ¿no? es como la droga y el negocio de la droga como única expectativa de vida para escalar socialmente o tener otro otro tipo de vida ¿no? es un gran negocio también digámoslo ¿no? bueno evidentemente bueno sin pensar demasiado en las consecuencias ¿no? por supuesto y hay un chico ahí en el medio hay un personaje que es bastante disruptivo porque digo historias de este tipo de enfrentamientos de narcos hemos visto miles pero acá hay un personaje de un niño un chico de 13 años su mamá está hospitalizada en un neuropsiquiátrico él ayuda colabora con una vecina pero de a poco se va involucrando en esta historia y ella ve a estos dos pibes jóvenes narcotraficantes involucrándose en esta historia y dice ah bueno yo también puedo salir entonces por esta vía y es como ese límite ¿no? de no vos no nosotros tenemos sí claro nosotros tendrán 17 20 ¿no? tampoco es que son hombres son señores hechos pero la realidad es que ver a este pibito es impresionante bueno Top Boy arrancó en la televisión británica con dos temporadas breves de cuatro capítulos cada una y la cancelaron la compra a netflix y empieza a desarrollar otras temporadas y ahí la caga y ahí la caga no la sostuvo la sostuvo bastante la sostuvo la agarra netflix y la caga porque a veces pasa ha pasado eso y la mayoría a veces netflix la caga sí sí es verdad con cobracay la casa de la pared bueno cobracay es verdad cobracay no se la cagó no y aparte por estirarlas digo cobracay fue un exitazo las dos primeras temporadas fueron buenísimas y después con estrellas y está zafando con estrellas y está zafando bueno pero fue siempre producción y por eso bueno pero no le pifiaron está bien está bien perfecto fue malísima claro bueno a mí que netflix se sienta con el terapeuta y le dice en serio ¿por qué este autoboycott? porque en realidad no le conviene hacer nada mal entonces es su plataforma si hay algo que yo creo que ocurre con netflix que es una plataforma con un destino con un objetivo tan masivo claro que a veces en el medio se pierde la sutileza el detalle hemos hablado varias veces a ver vale estás de acuerdo a ver me parece que lo que hace netflix se guía mucho por el algoritmo viste que el algoritmo entonces se fija lo que más consume la gente agarra una coctelera y hace una película y me parece que en el cine como es arte tiene que tener otra sensibilidad que no tiene un algoritmo vos para a un director no puedes hacer una película en base a un algoritmo tiene que hacer en base a lo que siente o lo mismo que un guionista un escritor entonces me parece que le pifia ahí porque viste que te mezcla che tiene que tener sexo tiene que tener pendejos lindos tiene que tener una intriga y tiene que entonces mezcla todo y cree que hizo una buena cosa porque mezcló todo lo que la gente quiere ver claro lo que pasa José Maqués es la fórmula que utilizó en las últimas décadas Hollywood y la verdad es que viendo el resultado digo de 20-30 años a hoy no fue bueno porque ustedes fíjense lo que la oferta que hay hoy en cine desaparecieron los autores desaparecieron los autores nuevos digo en los 90 conocimos un Tarantino y cuesta mucho encontrar digo dentro de lo que es la producción hollywoodense nuevos talentos ¿por qué? porque pasa esto empieza lo que académicamente se conoce como los híbridos que empiezan a sumar géneros para sumar públicos entonces al que no le interesa la acción le interesa la trama romántica la estructura de Hollywood es distinta a la nuestra una vez hablando con como esa de los simuladores ¿se me fue el nombre? Cifrón 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 viste que iba a ser el hombre nuclear sí, claro bueno, entonces un día me lo encuentro y digo ya no estás ahí haciendo el hombre nuclear no, me volví loco me volvieron loco escribo un guión y viene un productor que pone la plata que no entiende nada y te quiere cambiar viene otro productor y te cambia y la verdad que cuando me puse a ver lo que estaba escribiendo a pedido era una porquería y dije yo no quiero hacer esto te lo resumo fue mucho más larga la charla pero te resumo eso los autores los directores empiezan a escribir y los productores que son los que ponen la plata que son los que ponen la plata y los que ponen la plata también vienen todos y saber que ahí es donde se va la mierda sí, también no estamos haciendo eso sí, Josema también es cierto que por eso muchos directores se reservan lo que se llama el corte final porque en Hollywood también se acostumbra mucho a hacer esto que nosotros decimos o que vos estabas contando del algoritmo lo hacen previo con los focus group entonces le muestran la película con finales distintos finales y gana elige la gente claro gana la que elige la gente gana la que gana en el focus group y entonces no puede bueno por eso mujer bonita terminó como terminó y no suicidándose Julia Roberts Josema era así la historia ah no sabía claro la historia de mujer bonita terminaba en una tragedia ah pero tremendo hubiera sido hermoso pero bueno no aparece Richard Gale con el ramo de flores que qué papelón no además no es la vida real no es la vida real chicos la otra es más real pero bueno lamentablemente bueno bueno hermosas eran las tres de Netflix tenés un tomo con Netflix no para nada lo recriticamos en reloj que no 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 para nada solo que sí me pasa que busco muchas veces en las plataformas más populares digo me encantan las series me encantan las series de Apple y cada tanto las traigo pero la verdad pero Apple no lo tenemos nadie hago un esfuerzo igual como decía mi abuela el que busca encuentra así que chicos no tengan problema porque si buscan ¿tú favoritas Apple TV? a mí si me gusta Apple no te escuché perdón ¿cuál es tu plataforma preferida? y Apple a mí me gusta mucho me parece que es la más arriesgada en lo que propone en propuestas yo no puedo soltar Netflix a mí tengo HBO tengo Star tengo todo pero es cultural no puedo soltar Netflix siempre arranco por Netflix siempre hago que me enganche a Netflix ah mira arrancás al revés primero te fijás bueno a ver es la que más oferta tiene es la más diversa y la que más oferta tiene no y aparte de otra cosa el menú siempre decimos también lo mismo el menú es muy bueno el menú de HBO de Star de Disney la interfaz la interfaz es espectacular es la mejor de todas la única buena y la que vale la pena es la de Netflix yo creo que te pone los estrenos te pone los obviamente está inducido por ellos no me voy a creer que es lo que me gusta pero lo manejo muy bien pero está eso es perfecto de hecho estuve renegando con la interfaz y el algoritmo de Disney que digo cómo puede ser que miro los cortos de Pixar todo el tiempo y no me los vuelve a ofrecer tengo que buscar todos los días uno por uno digo por favor es Disney no puede fallar cómo puede ser son los dueños del entretenimiento no deberían fallar pero bueno Alexis como Mariano que siempre recomiendan alguna de HBO que es un estreno pongo HBO y no me la muestra entonces estoy buscando a ver cuál uno curaba el nuevo el Disney o lo pones más y busca y no te aparece entonces se van a la mirada lo resolves rápido pero está bien digo por eso sigue siendo también la plataforma más popular entre otras cosas bueno vale gracias por favor un placer vale delgado ok en Twitter y en Instagram gracias gracias a ustedes besitos nos vemos chao estás escuchando retarte retarte estás en 101.5 la pop ser o no ser dulcera y comer otra porción de torta ser o no ser aventurero y sacar un viaje a la montaña ser o no ser espontáneo y adoptar una mascota está bueno ser tal como sos por eso ser tal es tu aliado para que elijas lo que elijas